Estamos camino de Sevilla Estamos cruzando la mancha Estamos cruzando la mancha Y a veces, esos son los montes de Toledo Eso es Bueno, estamos porque... Que siendo un sistema montañoso relativamente pequeño Es jodido Te metes ahí dentro de los montes de Toledo Y estás realmente En un lugar perdido No importa, no importa Meterte en el corazón de los montes de Toledo es complicado Es de esas barreras geográficas inesperadas Y cuando te rompizas con ellas, son duras Pero claro, tú que solamente viajas a lo grande No vives la tierra Yo no me meto por los salvajes Yo sí, siempre que puedo Bueno, nos dirigimos a Sevilla Estamos aquí en la cafetería Que es un santito, como tu virgen de Ibi Como la virgencita que tenías ahí en la capilla de él Sí, de nuestra señora Dei Bueno, a ver, a lo que vamos Céntrate, céntrate al Bergarín Estoy flipando con el santo ¿Con el santito? Porque allí son unos olivos No, el santo de allí El santo que está quedando allá arriba El santo, pues era el santo patrón de este pueblo Que no sé cuál será De centro Pues vamos a Sevilla a hacer una contrahistoria Una contrahistoria sobre Sevilla Sobre la Sevilla del 16-17 La Sevilla que miró América La Sevilla que qué es? Que miró América Pero Alberto Se ha empeñado en hablar del rey Almutamid El rey poeta de Al-Ándalus Es que no era del siglo XVI Porque Alberto es un poeta también Entonces ha dicho Bueno, pues Tengo casi una punta Mira, estamos en mitad de los montes de Toledo Pues dando una breve esquiva Es la complicación que tú quieras Yo veo unas montañitas De cúscolas, Alberto Imaginaos a Villanueva ahí suelto Y mitad de esos olivos No, no, porque allá hay lobos Bueno, hay lobos Hay dinosaurios Hay lagones Y además hay víboras Además Aquí se da la víbora cornuda Y la famosa víbora villanuevesca Que ataca solamente los villanueva Bueno, veis la complicación de los montes de Toledo Bueno, si es una dehesa La mar de... Tiene esto de complicado, Alberto Te engaña, te engaña Hay que cruzarlos Hay que cruzarlos caminando Y te engaña, te engaña Son los dos amigos Estamos pasando por estribación Te engaña, te engaña Estamos pasando por la estribación Sí Bueno, tú dirás Mira Es un término de ver el suyo Los charcos son sequías Los charcos están bien, ¿no? Pero hay buenos campos aquí No ¿No? ¿No son buenos campos? No ¿Qué querías traer tú el canal del agua del canal? Por eso Por eso El agua del canal de Castilla Tú traes aquí el agua del canal de Castilla Y esto mejoraría notablemente Bueno, pues nos vamos para Nos vamos para Andalucía Porque Nos han contratado una entrevistoria Sirva esto de Bueno Demostración que Va a Castillo Imagínate que peligroso ahí está Enseñar las vacas Vamos a enseñar las vacas Hay espantilatas Unas vaquitas No sé si son lecheras Animales tremendamente peligrosos Hombre, traicioneros sí Claro Tenían pinta Tenían pinta de ser de carne Bueno Nos vamos a Sevilla Para esta contra historia Esto quiere decir que nosotros Aceptamos hacer contra historias por España Esa tercera que hacemos en lo que va de año Y llevamos tres meses Solo que esta es Para un ámbito privado Sí, claro Esta es para un ámbito privado Nos la ha contratado Ibercaja Mata privada Y bueno Pues nos conocimos Hace ¿Cuánto? Unos meses Cuando vinimos a Sevilla la última vez A presentar tu libro de hispanos En miedo de la historia irreverente del arte Correcto Nos citaron Los contraescuchas Sí, porque ellos ya eran Seguidores de Villanueva Sí, sí, sí Más muy sevillanos Los pobres Guillermo es de una sevillanía Absoluta Prueba de bombas Hombre, hombre, hombre Ocho siglos Ocho siglos de Sevilla Este vino con las reparticiones Este venía Su antepasado Su antepasado venía En el caballo que iba detrás De Fernando III Exactamente Entonces bueno Ahora les No es broma No es broma Para la esperanza Nos dijeron esto Y nos plantearon la posibilidad Y decimos que nosotros De Pitagores Encantados Solo que tiene una característica especial Y es que Va a ser para un grupo reducido De público Claro Tiene la clientela de Ibercage Y una vez que terminamos De desarrollar nuestra contrahistoria Después tendremos un tiempo En el que Debatimos con el público Que va a ser muy cercano al público Y luego esta contrahistoria Se subirá Este viernes Exactamente Con una contrahistoria regular Porque el tema La verdad es que merece la pena Vamos a hablar sobre la historia De Sevilla Más concretamente Sobre cómo Sevilla Ya sé Bueno Alberto lo ha enriquecido Yo pensaba Cierturarme más En el siglo XVI-XVI-XVII Y Alberto Ha galinizado el tema Y ha dicho Oye, oye Que ha habido periodos De apertura sevillaní Anteriores Unos cuantos Siempre que se abrirá Hacia el mar Eso es Sevilla es exitosa Cuando se abre el mar Cuando se mira En lugar de mirar a la vega Mira el río Eso es Ahora que está haciendo ¿Mirando a la vega o al río? Ahora está mirando a la vega Este es el problema de Sevilla Al contrario Hay otras ciudades andaluzas Que han decidido Mirar al mar Entonces pues bueno Nos vamos para allá No sé qué Nos van a enseñar mañana A los que están de la calidad ¿No? De forma exclusiva De forma exclusiva Demostración de que Guillermo Tiene los contactos necesarios En Sevilla Para este tipo de cosas Es un tío que Antes de cambiar Las bandillas De las farolas Se pregunta Eso es Al cliente le llama Le dice Oye, tal Podemos Procedemos Don Guillermo Y además Nos van a llevar a Comenue Cuando llegamos a Sevilla Por cierto A Guillermo ya le conocen Porque estuvo en Segovia Con nosotros Estuvo en Segovia Efectivamente Y además Estuvo en Segovia Aquel día Aquel día Que fuimos todos A comer cochinillo Pero Fernando de Villanueva Quiso catar Ese exquisito pulpo De la heresma Una vergüenza Una vergüenza Esta es su foto Esta es su foto Puesta de José María Una foto que dice No lo volvemos a aceptar No, pero ellos van a poner Un Un Le hemos pedido Un lechón En exclusiva para Fernando Mira, tiene una granja macho Ahí deberías estar Tú Ahí Sería ese punto feliz Con tu campo de girasoles Eso es ¿Qué campo? Sí, sí No, no No te ves No, hombre Hay ni un campo de girasoles ¿Qué tienes mal? Que no hay campo de girasoles Entonces, tira la pala ¿No es el biodiesel? ¿No es el biodiesel? ¿No es el biodiesel? Imagínate a Alberto en esa granja Saliendo de paseo por los brutes que hay atrás O sea, campo de girasoles Ojo, ¿eh? Campo de girasoles O sea, aquí Villanueva acaba de encontrar Acaba de encontrarse un campo de girasoles floregados A primero de abril A primero de abril Estar por allí con una autoridad Hombre, creo que una autoridad Con asombro Con deleite Yo creo que te da para un sierras Con deleite Con placer Yo creo que te da para un sierras Porque Sevilla es un lugar fantástico Yo creo que te da para un sierras No vamos a estar tanto tiempo Para hacer un buen sierras de Sevilla hay que estar mucho tiempo Varios Para grabar cositas, sí Sí, sí, sí Un paseo, sí, para caer ¿Paseos por la sierras? Sí Un paseo por las nideras, ¿eh? Pues eso de menos Bueno Que no existas Bueno, cuando lleguemos a Sevilla Os vuelvo a encender la cámara Vuelvo a darle a grabar Porque ya me he dicho Alberto va a decir Cuando se vuelve a poner la comida No tengo ni idea lo que nos van a poner Va a decir En término exquisito Exquisito ¿Sí o no? Vale No tengo ninguna duda Ahora lo vais a ver Os decíamos hace un momento Que veníamos a Sevilla Lo que no pensábamos Era que nos iban a traer A un lugar tan bonito para comer Es un restaurante Que está al otro lado del Guadalquivir Justo enfrente de la Torre del Oro Que es lo que Es uno de los monumentos más famosos de esta ciudad A la izquierda se puede ver El Teatro de la Maestranza Que es el Teatro de la Ópera de Sevilla Y en fin A este lado El restaurante En el que Alberto y yo Vamos a meternos No lo sé Pero lo más probable Es que sea un arrocito Ahora cuando vuelva Porque les he dicho Que pidiesen lo que les diese la gana Siempre que no fuese chistorra Ni carnaza Que fuese algo Pues sacado del río Mismamente Así que voy para allá Para Para la mesa Que la tenemos ahí Y Alberto Os puede decir Su palabra clave Cuando está sentado Cuando está la mesa y mantel Que es Ya sabéis Exquisito Alberto se ha pedido Una manzanilla Y se va a tomar ¿Qué arrocito es ese? El arroz señorito Arroz del señorito Sí Y ahí está la manzanilla Ahí se está tomando una manzanilla Pruébala No vamos a probar el arroz Alberto Hasta que tú No vamos a probar No pero yo tengo que decir Que las alcachofas Que nos han puesto de entrantes Sí ¿Cómo estaban? Estaban exquisitas ¿Y el arroz cómo está? Pues no lo voy a probar Dentro de la cámara Tú me tienes dicho Que no puedo comer Dentro de la cámara Poquito Un granito Un granito Pero es que tienes que Esquisito Venga vamos a probarlo Un granito Un granito Perfecto Dios ¿Cómo? Exquisito Exquisito Bueno Pues eso Que Alberto Se nos ha pedido Una Bueno no todos Hemos pedido una paellita O Bueno A ver a ver a ver No es una paella No es un arroz señorito Un arroz señorito Para que los valencianos No se sientan mal Pero bueno Guillermo nos ha dicho Quien que tenéis Le conocéis de Segovia Guillermo nos ha dicho Que estaba muy bueno Aquí el arroz del señorito Y como tenemos aquí Un señorito Pues qué minos Bueno vamos a comérnoslo Que se nos enfría Que aunque me veáis En manga corta Hace más fresco en Sevilla De lo que a mí me gustaría Bueno tú has visto Dándonos han traído a comer ¿No? Maravilloso Maravilloso Ha sido una comida Aparte de exquisita Ha sido exquisita Con una vista Con una vista Sobre Igual Alquivir Sobre la Torre del Oro Fantástica Fantástica Mira tienes la Nau Santa María Ahí Pero nunca Nunca me había parado Tanto tiempo A ver la Torre del Oro Y disfrutarla tanto Está absorto aquí Alberto Con la contemplación De Sevilla Al final te vas a terminar Enamorando de esta ciudad Yo estoy muy enamorado De Sevilla Hace muchos años Desde la primera vez Que yo vine a esta ciudad Cuando era adolescente Me enamoré de esta ciudad Y hijo de Cuanto vale esta ciudad Mucho O sea lo tienes Tienes ahí los almohades La conquista de América Todos los elementos Y la Sevilla contemporánea Te diría casi que está mejor que Segovia Empiezan las dos por ese Pero eso son ya tus rivalidades Que quieres establecer sin necesidad No en absoluto Cada cual su riqueza Hombre Oye yo creo que deberías Darte un paseo En el barco ese de ahí enfrente Que se llama Luna de la Macarena No Se bailan en Sevillanas La verdad es que Ese tipo de paseos Los he hecho una vez Sí Alguna vez que hay Ese tipo de barcos Es divertido Los primeros diez minutos Sí Pero al cabo de media hora Ya estás Focundamente aburrido Y de piragüista No te ves Como el que tenemos En frente Eso podría ser Podría ser más interesante Mira Mucho más interesante Carín piragüista Ahí está Te has quedado petrificado Con la vista Alberto No hay manera de sacarte de aquí No, no Yo creo que te has venido A echar una siesta silenciosa Estoy en ello Estás echando una siesta silenciosa Pero me estás haciendo hablar Si no me estaría dormido Si no te habrías Te habrías que Oye aquí con el vientecito este No sé si está mal Está esto Es un lugar idílico Hace un poco de frío Me he tenido que poner la chaquetilla Y ahí viene Ese de ahí El Guadalux Este ¿No ves? Me decías antes No hay suficientes barcos Mírate los que hay Para turistas Claro, lo que más quieres ¿Tienes? Mira El Guadalux Pues va de bote en bote Bien traído el nombre Guadalux Sí Va hasta arriba Los de Los de Los de Los de Los botes O sea, sé que estamos frente al Guadalquivir Pero tú sabes que el Guadalquivir Es el río, río, río ¿Quién? El Guadalquivir ¿Por qué? Porque Ana es río El Ibero Entonces cuando los Guadalquivir es río grande Por eso Y cuando los musulmanes vinieron Y preguntaron a los lugareños ¿Cómo se llama el río? Dijeron, pues el río Esto lo he llamado en el Guadiana El río Ana El río Ana Luego los cristianos Luego los cristianos le pusieron Río Guadiana Bueno, el valle de Arán Arán creo que en vasco Significa valle Entonces es el valle del valle El valle del valle Pues aquí es igual Aquí es el río río Luego te voy a llevar al Guadalux Pero este no Este es el El río grande El río grande, efectivamente Y es que es un río muy grande Francamente Y tanto que lo es Bueno, nos vamos al hotel Alberto Garín Vamos al hotel Y luego nos vamos de paseo A dar la A hacer la cuenta de la historia ¿Te parece? Venga Perfecto Bueno, os dejamos ya con esta vista Porque es una vista maravillosa Yo nunca había comido en un restaurante Con una vista de Sevilla tan bonita No Sabía que estos restaurantes estaban aquí Pero nunca había venido En fin Pero porque tú me llevas a esos lugares Para Te llevo a sitios Yo te llevo a sitios Para turistías No, yo te llevo a sitios para pobres Mira, ya está Alberto haciendo una foto Eso para tu Instagram No, no, para mi Instagram no Para mi sierra de historias Ah, para tu sierra Sí No nos metas tanto zoom, Alberto Pero a pixelar todo No importa No importa Para que veáis En fin Que nos vamos al hotel a dejar la maleta Y luego nos íbamos a dar una vuelta Pues si no se me duerme la siesta Estamos ahora mismo, Alberto En una zona de Sevilla Que ha padecido una intervención reciente Muy de tu gusto Muy de mi gusto Como son las setas Eso es Esta es la plaza de la encarnación Y aquí había una plaza Y hace unos años No sé qué alcalde Hasta ese nivel de detalle De capilaridad De la política sevillana No llego Decidieron hacer esto Que veis Justo a nuestro lado A nuestra derecha Que son unos parasoles Que si os soy sincero No sé muy bien A quién se le ocurrieron Pero que buscaban dar plaza A la sombra a la plaza Lo que me iba a ir al sol Que hace un poco de frío, tío Tengo que ir para la catedral La catedral está para allá, creo La catedral está en esa dirección Para allá, para allá Para acá, seguro Mira que nos vamos a perder, eh Sacamos el plano en un momento Saca el plano, saca el móvil Para allá, para allá, para allá Que sepáis Que no es para allá, Alberto Sí, sí ¿Seguro? Seguro A ver, mira Tú mira Vamos a sacar un plano en papel Una cosa sorprendente Vamos a cruzar antes de nada Vamos a sacar una cosa sorprendente Un plano en papel Nos vamos a perder, ya lo verás Y lo peor de todo es que nos va a perder A ver, en Sevilla lo mejor no puede ocurrir Gira para la izquierda Todo el mundo Nos va a ver, todo el mundo Todos los serranos van a ver Cómo nos perdemos A ver, espera Vamos a parar aquí Está Alberto encontrándose en este momento ¿Qué encontrándose? No me dijiste A ver, está mirando Pues sí, gracias por ahí ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Vale, vale Así Así Muy bien Bueno Ya nos hemos reorientado Y ahora ya para siempre, ¿no? Pero por aquella Por aquella de allí, claro Alberto Galén Cuéntame ¿Qué te parece esta intervención urbana? Pues que tenía el objeto obvio De sorprender Escandalizar Llamar la atención Sí Apelar a cierta modernidad Sí Provocar debate Sí En definitiva Lo que podemos esperar de una autoridad Que quiere dejarme en buena ciudad Vale Correcto Pero a ti personalmente No que nos la expliques Que más o menos eso lo descontamos Todo eso ya se sabe Bueno, vamos a meternos en el dédalo de Callejas de Sevilla Que a Alberto Galén le gusta mucho Fascinante Y que como diría Alberto en un vídeo Hay un cierre de historias Dedicado a... Espera un segundo Que voy a sujetar esto Ahí Es que aunque parecen a... Aunque veáis esta cámara flotar No flota La estoy tomando yo con un selfie Un palo selfie Que oculta luego el software de la cámara Bueno, a ti A ti en tu galinidad ¿Qué te parece? Pues que le he visto un cachito muy pequeño Entonces A ver que me vamos a llevar aquí a alguien De partida Con lo poquito que he visto Me pregunto si es apropiada para el entorno en el que se encuentra Pero tenía que mirarlo Tendría que mirarlo con más detenimiento Vale, vale Has visto que forma tan correcta de iludir la respuesta, ¿no? No, no, ya lo veo Ya Lo que tienes miedo es que haya Un serrano Espera... Es que eres un... Yo es que voy con el estudio Esto que veis aquí Que voy cambiando de mano Es el estudio de la contrahistoria Aquí llevo dos micrófonos Una mesa de sonido Un ordenador Auriculares Todo tipo de cables En fin Para que Alberto llegue a mesa puesta Se siente y galiniza el personal Y hay que cargar con él Y a lo tonto con estas contrahistorias en directo Estás recorriendo media paña, ¿eh? Bueno, bueno Yo llevo también mi mini estudio detrás ¿Tú llevas tu estudio? Pequeñito Modesto Pero ahí está, ahí está Bueno No te quieres mojar porque temes que alguna... No me quiero mojar porque no lo he visto en su conjunto Entonces me parece que es Inapropiado juzgar Mira que te pregunto mañana, ¿eh? Mañana sí Mañana nos damos la vuelta entera Y mañana te doy la valoración Vale ¿Te parece? Vamos en eso Sí, 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 sí Mañana yo para que te mojes Porque luego dicen No, es que Alberto no se moja Es que Alberto no es como Javier Rubio Que se moja ¿Vale? Tú procuras que... Necesito verlo en su conjunto No me puedo quedar en el detalle así La primera vista Vale, vale, vale Bueno Lo digo por los sevillanos Que sé que muchos estáis... Bueno, ya a estas alturas Creo que tiene ya... ¿Cuánto tiene eso? 10 o 12 años A ver A ver que nos vamos a perder otra vez Porque esto... Estas son unas callejas Creo que es en esa dirección Sí, por allá, por allá Espera Sí, sí, sí Es en esa dirección Sí, sí, sí Por aquí Por aquí Y si no es por aquí no importa Y si no es por aquí no importa Hombre, llegamos tarde Y tampoco es plan Pero vamos No importa Perderse por Sevilla es... Es lo que hay que hacer Afortunado aquel que se puede perder por Sevilla Que sí Eso es Que tiene el lujo de perderse por Sevilla El tema es que le voy a terminar metiendo El palo se es de alguien en el ojo Ya lo verás Vamos a meternos aquí Estas tunistas cheras Aquí Bueno ¿Lo has visto? Esto no lo puedes hacer con cualquier cámara, ¿eh? No A ver, cambiate al lado correcto Espera Ponte ahí Ahí Ponte a mi derecha Alberto siempre se pone a mi derecha A la derecha del padre Bueno, pues Si conseguimos llegar a esto Sin perdernos demasiado Estás preparado Psicosomáticamente Para enfrentarte al público sevillano Un público duro, ¿eh? Es un público duro Es el de la maestranza, tío Es el público de la maestranza Pero llevado al mundillo de la historia Entonces soy consciente De que vamos a ser rigurosamente examinados por gente Hablando de la historia de Sevilla Un montón de sevillanos De su propia ciudad Que conocen bien su ciudad De modo que va a ser un reto difícil Y además hay teoría garínea ¿No? Hay una teoría garínea ahí A ver qué tal funciona ¿Va a ser polémica? Quizás Pero la cosa es que Yo no sé tú Pero llevo días estudiando la historia de Sevilla ¿Llevas días? Sí Yo no había estudiado tanto sobre Sevilla ¿En tu vida? Hasta esta última semana Espera, que tengo que cambiar Normalmente cambio Pero no os dais cuenta Bueno, se los dais cuenta Porque veis como cambio de mano Pero Ahora es que llevo el muerto este Bueno ¿Llevas cuánto tiempo estudiando la historia de Sevilla? ¿Cuándo te fuiste hace dos semanas? Me fui hace un par de semanas Pues ahí llevo un par de semanas Sin Franca Nos vamos a perder Vamos bien, vamos bien Francos hay que ir Francos No, pues estamos haciendo la multizón Para que luego digas Para que diga que no movemos bien Claro, porque Guillermo Nos ha dicho Y Manuel nos han dicho Esto está al lado Que está al lado Es que está al lado Claro, pero uno ve todas estas calles Solo hay 20 calles posibles En las que equivocarse En las que equivocarse Pero bueno Vamos a ver Yo creo que es esta ya Uy Soy yo, ese soy yo Cuidado que te llevo, tío Que te llevo puesto Por allá Bien Espera que no vamos a perder Que sí, que sí Vamos a continuar ahora Cuando Creo que lo viéramos antes Aplique Lo viéramos, sí No, no, no Ya lo has visto Pero llévame la maleta Mejor así Así puedo sujetar bien esto Porque esto al lado tonto pesa Así, muy bien Mirad la garineada Llevando la maleta Ahí ¿Veis? Hace un momento decía No, claro Solamente yo llevo el estudio Garín, mírame esa apuesta Garín, mírame esa apuesta Pues no Garín, mírame esa apuesta Bueno Esto nos Tenemos que ir a la cámara de comercio Los que sois sevillanos Claro, esto os parecerá ¿Qué? Es muy fácil llegar Pero Nosotros es la primera vez Que No, la hacemos esta aventura A cruzar desde la encarnación Hasta La plaza Arsenaldesevilla.com Tienda especializada En moda española ¿No? ¿Moda, tío? Arenal Arenaldesevilla.com Ajá Estás tu modo Moda española, tío Sí, sí Y además Con esas gafas de follaca Que te has puesto Vale A ver, esas gafas graduadas de sol Que como bien saben Nos regaló nuestro amigo Pablo Efectivamente Pero te las graduó Están graduadísimas Pero tenías antes Unas así Tipo Vigilantes de la playa Que también están graduadas Que contaste en el verano de 1991 Eso es Que se me quebraron En una visita Al jardín de la Lancetilla En Honduras Sí Sobre el que hice Ese último pedazos de historia Con Jano Sí Dedicado a las bananeras Y que la mantuve Y que no, no Las he mantenido ahí Medio rotas Me parecía Una bonita forma De recordar aquella visita Mantener mis gafas Con una patilla A la mitad Bueno Yo creo que ya nos aproximamos Como veis Cada vez El entramado Un entramado islámico Que diría Alberto Garín Se va haciendo más denso Pues como os decía antes En no sé qué plaza Alberto tiene un sierra En el que hablaba de esto Un paseo Un paseo Es un paseo Un paseo por la sierra Un paseo por la sierra Sí, allá está Ahí está la giralda Tenemos que pasar la catedral Esto es lo bueno De estas ciudades Que tienen un hito Fácilmente reconocible Y es que Sabes en qué lado Del hito en cuestión estás En este caso Es la La giralda Que es una torre Que se ve desde Toda Sevilla No desde todas Si se ve desde todas Ya sería más sencillo De vez en cuando Nos sorprende Nos da un guiño Prácticamente Nos da un guiño Y a partir de ahí No, el tema es que claro Como las casas son elevadas Elevadas dentro de un orden Y las calles no son perpendiculares Las calles no son perpendiculares Pues cuesta un poquitín más Aquí estamos ante la duda ¿Francos? Por francos, sí ¿Por francos o por...? Conteros ¿Cuál es este? Igual, las dos van a llegar hasta allí Centines Las dos van a llegar Y vamos por esta Ahí Bueno, al final No vamos a caber los dos En paralelo a este paso que vamos Para que veas Con lo bien que estarías tú viviendo aquí Pues es una posibilidad Pero de momento sigo teniendo Un especial cariño Por mis becas de matute ¿Os imagináis? Parate, parate Ven aquí, ven aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alberto? Viene, enseña aquí un carmento bonito Ahí va, ahí va Alberto Ahí va la gariniera Venga, entra ¿Me has metido en un predio privado? Eso es, enfoca y un carmento tan chulo Ahí Bueno, esto tenemos aquí un Tenemos aquí un típico jardín sevillano, ¿no? Un patio Un patio, vamos Bien Visto que Alberto Alberto está en todo Vale Bueno, ¿os imagináis un Alberto Garín? Haciéndose sus sierras por aquí Lo cambiaría Se lo llamaría Ribera de Historias Entonces Pero perdería ese saborcillo serrano Que hemos conseguido imprimir Al programa Entonces los serranos Pasarían a ser los ribereños O ponemos montañas alrededor de Sevilla Y luego a lo mejor se te pega el acento Pues no lo sé Porque fíjate que me pasé años en Guatemala Tengo un montón de palabras Tengo un montón de palabras chapinas Que utilizo todo el tiempo Pero el acento nunca Nunca lo perdí Aquí a lo mejor dirías Imaginaros A Alberto diciendo arzapilili Lo que sí Es que en la comida Tú con nuestros colegas sevillanos Con Guillermo y con Manu Ya ha llegado un momento Por el olor de la manzanilla Porque no la ha catado Solo ha sido el olor Que ya empezabas a deslizarte Por esos acentos sevillanos ¿Quién? Tú ¿Yo? Tú Claro, pero yo me adapto Yo me adapto a todo, tío Yo aprendo el idioma del lugar Es el problema Es el problema Una personalidad Una personalidad pobremente desarrollada No, no, no Pobremente leches Ya estamos, tío Ya estamos Aquí estemos Eso es En esa misma calle Aquí es donde quiso Atropellar una moto O algo así Nos estábamos un heladito Hemos salido Hemos llegado Por aquí Al otro lado Vamos por aquí Puede salir la catedral A ver Bueno, para quien quiera ir Se despenotan Se ponen disfraz de Giri Inmediatamente Se ponen disfraz de Giri Mientras que tú vas De Alberto Garín De Alberto Garín ¿De qué vas vestido? De Alberto Garín Pues ahí está, tío La Plaza del Triunfo La Giralda delante de nosotros Vamos a alejarnos Que están ahí los caballos Dale Venga Iguales pedidosísimos ¿De qué? Que no Que estos caballos Ya te lo dije la última vez Alberto Que son muy traicioneros Que se los hay Creo que cada semana Cada semana Hay uno o dos turistas muertos No, no Muertos no Pero Por patada de caballo Iguales Son Como sabes eso De cómo se dice En el mundillo taurino El toro resabiado Ajá Pues son caballos resabiados Con más razón Para que no te hagan nada No, con más razón Para que te hagan algo Si ven que ¿Lo quieres sacar a internet? No Si te ven que Cuidado que se ha puesto en marcha A ver, a ver, a ver ¿Te acuerdas que La última vez Teníamos obras aquí Delante de la De la Girarda Y esta vez no Esta vez no Es verdad Bueno A ver Bueno, esta cámara Como va Metro y medio Por delante de nosotros La gente Se encuentra encima Bueno, ahora Percibes Cómo la historia Te empieza a poseer ¿No? Lo he percibido Desde que he entrado a Sevilla Esta mañana Al bajar del tren Nada más bajar del tren Pero si en la estación de Santa Justa Se hace cuatro días No importa De Sevilla Ya lo has notado Bueno, ahí están los Reales Alcázares A la derecha está la Catedral El Archivo General de Indias Va a quedar a la vuelta de esa esquina En fin Ya estamos en la Cámara de Comercio En lo que es Si estamos ya en la Cámara de Comercio En lo que es La Sevilla más Digamos Nuclear Sí Por la acera Sí Sobre todo lo van a notar Las ruedas del maletón Eso es Eso sí que lo van a notar Y no el Porque esos adoquines Se los ponen para los caballos Porque tú a los Reales Alcázares Los conoces bien ¿No? Los conozco Los conozco Eso es uno Es uno de los edificios Más espectaculares No ya de toda Sevilla Que está llena de edificios espectaculares De toda España Es una variedad tan Absoluta De estilos De Pero básicamente Básicamente es la obra de Pedro I Sí Sí, es cierto Mediados del siglo XIV Pero tiene Tiene añadidos Tiene comunicaciones Tiene añadidos Alguna estructura previa Pero en esencia Es la obra de Pedro I Ese gran sueño De la monarquía castellana autoritaria Que quería encarnar Pedro I ¿Autoritaria y mestiza? En realidad es que el mestizaje No es porque Él tenga una especie de carencia Hacia lo islámico per se Lo que le gusta de lo islámico Es el poder Casi absoluto Que tienen los emires de Granada Y es lo que Pedro I Quería imitar Por eso quiso vivir en un palacio Propio de un emir absoluto Y esa es la razón Por la cual te hiciste un sierra Pues ya prácticamente estamos Ya estamos Hasta aquí hemos llegado Chicos Archivo General de Indias Estamos en el mismo centro Archivo General de Indias A la derecha Reales Alcázares A la izquierda Y la catedral Con su giralda Y esto está lleno de caballos Me cago en la leche A ver Y la catedral Con su giralda Justo detrás nuestro Así que vamos a buscar Donde diablos está La cámara de comercio Que no debe de caer lejos Y continuamos ¿Se podría decir Que el Garinómetro Está en máximos En este momento? Se podría decir Que no hace Que Garin no hace más Que repasar Sus notas Una y otra vez Veamos que está viendo No, ahora estoy viendo el mapa Ahora estoy viendo el mapa Este es un mapa Del Valle del Guadalquivir Ahí tenéis Entendiendo la lógica Geográfica del lugar Bueno Estás preparado ya Faltan exactamente Siete minutos Para que esto empiece Ya nos han dicho Que como Esto es Sevilla Tardaremos un poquito más En empezar Sí, pero nos dijeron Que a las siete No habría nadie Y ya tenemos la mitad De la foro Sí, nos han dicho A las siete No habrá llegado nadie Tenemos ya la mitad De la foro La gente ya tenemos Así que A ver Para nosotros Hablemos Ante una persona O ante Cian Siempre es importantísimo Y hay un poco De nervios del director Por supuesto Sí, eso es inevitable Aunque Lleve tantos años Haciendo esto Cada vez que toca Poderse hablar Sobre todo cuando hay Delante gente Están un poquito nervios Y hasta cuando doy clase Hasta cuando doy las clases La clase no es para tanto No, no, no Esto queda agravado No importa Y cuando las clases tienes Hay un grupo de estudiantes Que están examinándote A ver lo que dices Pues eso Y aquí está Alberto Aunque con todo Mantiene la calma Te veo con unas banderas Ahí Alberto Y te veo con su majestad El rey emérito Don Juan Carlos I Juan Carlos I Las banderas Las banderas institucionales De la Cámara de Comercio La Cámara de Comercio De Sevilla Que es donde estamos Haciendo esto Vamos No las estoy viendo Pero espero que está Supongo que está La Andalucía La de España La Unión Europea Claro Y han tenido en detalle Y me encajan De poner la publicidad Ahí Contra la Revolución Francesa Ni libertad Ni igualdad Ni fraternidad Bueno Se comenta por ahí Has visto un vídeo En Youtube Alberto Que dice que A todos los que lo compran En preventa Y envíen el justificante De compra Contra la Revolución Francesa Arroba Gemail.com Les entregan Como premio seguro Una masterclass Con cubo Y contigo Y conmigo Pero yo lo diría Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar Una lección magistral Sobre cómo Elaboramos el libro Es decir Vamos a Va a haber una Angarinización Pero bueno Como nos quedan ya Cinco minutos Iba a decir cinco minutos Y empezamos Pero dudo que empecemos En cinco minutos Porque todavía falta gente Por llegar Ya sabéis aquello de Si vas a Roma Viste como los romanos Creo que dice El proverbio Bueno aquí Nos han dicho ya Que esperemos un poquito Pues esperaremos Aquí está el proverbio De la silla sevillana El proverbio De la silla sevillana Es un butacón esto Tú sabes por qué Es la historia de la silla ¿Cuál? Quien se fue de Sevilla Perdió su silla La que desconozco Pero la vas a explicar Tú a la cámara Pues estos son La familia Fonseca Originarios de Coca En mi Segovia En tu Segovia Eso es Entonces el primer Fonseca importante Era arzobispo Aquí en Sevilla Sí Y a un sobrino suyo Lo nombraron arzobispo De Santiago de Compostela En un momento Que la diócesis Compostelana Estaba muy revuelta Entonces el tío Que ya era un hombre Experimentado Le hice una propuesta Al sobrino Es yo me voy A Santiago Tú te vienes a Sevilla Yo te pongo en orden La diócesis Vale vale La desconocía Yo te pongo en orden La diócesis Y cuando esté la cosa ordenada Yo me regreso a mi Sevilla Y tú te vas a Compostela Entonces el tío Fonseca primero Se fue a Santiago Arregló las cosas Y Fonseca segundo Que estaba en Sevilla Cuando le dijeron Que volvía a Compostela Dijo que no Que era muy feliz en Sevilla De ahí que el que se fue de Sevilla Perdió su silla El que se fue de Sevilla Perdió su silla Al final lo recuperó Pero le costó Nosotros Nosotros no vamos a perder Nuestra silla Porque nos han dejado Sentarnos aquí Vamos a ver si Sacamos este programa adelante Esta contrahistoria Que bueno Luego pasará por el canal Como normal Antónimox Como Youtube Pero antes de nada Tenemos que hacerla Y todas las contrahistorias Salen del mismo sitio De estos micrófonos Que veis aquí De ahí es donde va a salir Bueno Y de su garinidad De ambos sitios Va a salir la contrahistoria Por cierto Barín Es verdad Que hemos llegado A la estación de San Juan Justa Lo que está pensando Y había dos personas Con un cárcel Con un cárcel que ponía No es broma Su garinidad En efecto Con cual Sevilla Son Llevan la gracia en el cuerpo Pues hemos llegado Y vemos Bueno Eran Manuel y Guillermo Con un cárcel Y en grande Que ponía Su garinidad Yo simplemente lo dejo Imaginaos que Aparecís por lo que fuese Hoy Por la estación de Santa Justa Y veis a dos Poniendo su garinidad Pues seguramente Os hubierais reído Como me he reído yo Y como os he reído Alberto Alberto Gari Ya hemos terminado A altas horas de la noche Después de un cóctel Que nos han ofrecido Un cóctel En el que debo decir Que Villanueva Se ha tomado Una copita de vino de Jerez Una copita de vino de Jerez Me he metido tres orvos Ha tenido Ha tenido una cara De satisfacción Absoluta Mientras iba catando Bueno tú vas con una botella De vino de Jerez En las manos Hombre por supuesto Y vas a tener mañana dos Porque aquí llevo en el maletón Llevo otra La mía Ajá Que va a ser para la garinidad Bueno Joder que susto Una moto en Sevilla La Virgen Bueno A ver Alberto Balance Balance Bueno La sala estaba llena Este equipo De Grandes felicitaciones Este equipo de Ibercaja Banca privada Ha durado más el cóctel Que la contrahistoria Que era la idea Porque lo que querían Era que Estos clientes Contraescuchas En su mayoría Mira que bonito Mira que espectacular Mirad que cosa más espectacular Si con esto No venís a Sevilla Mañana mismo Es que no tenéis corazón En las entrañas Estos son los encantos Uno de los muchos encantos De esta ciudad Un día de abril En el que se puede andar Con una chaquetita ligera Mientras que en Vegas de Matute No hay quien salga a la calle Hombre salir Pueden salir Sí bueno Pueden salir Y disfrutar del paseo También También Con otro tipo de ambiente Y ahora nada Nuestros anfitriones Manuel Guillermo Y Guillermo Al que se ha unido Alejandro Que también conocen Del viaje a Segovia Tiene más peligro Que un mono con dos pistolas Nos quieren llevar por ahí De pingo Yo les he dicho que bueno Que tomarnos una tapita de pringada Por ejemplo Lo accedemos Y que además tú quieres echarte Tu segundo gelé del día ¿El qué? Tu segundo gelé del día No, no, no Yo lo que quiero es comer algo Porque me han puesto ahí unas cosas Pero Te han puesto torquía patata A ti te gustaba torquía patata Pero estaba caliente A mí me gusta fría Recién hecha Recién hecha Hostia Te han dado torquía patata recién hecha O sea los pobres cocineros De la cámara de comercio Preparando torquía patata para ti Y tú todavía te quejas Bueno No me quejo Pero yo era parecido fría Recién sacada de la nevera Entonces Pero estaba bien Lo único que han puesto Que si carne me echa Que si Bocadito de lomo Que no me gusta A eso estaba rico Sí, sí Pero esos han desaparecido A toda leche ¿Y el queso? El queso también estaba bueno Pero bueno Que esto ni es comer Ni es nada ¿Veis? Se queja Por vicio Me quejo Por vicio No es por vicio Ni por fornicio Bueno aquí tienes Tus alcázares reales Oye ¿Es de un nivel de garinidad Todo esto? No Es de un nivel de sevillanía Todo esto De sevillanía absoluta Eso es Y además ya se han llevado Los caballos Con lo cual Fernando puede caminar sin miedo Claro Ahora se los han llevado Los instables Para que duerman Puede caminar Fernando sin miedo Me das cuentas Que ha estado bien ¿No? Ha estado bien Cierto Ha estado magnífico El público Ha escuchado con mucha atención Ha habido Un público extraordinario Ha habido al final Una serie de preguntas interesantes Que han abierto un debate Que nos ha enriquecido a todos Y luego en ese cóctel Hemos tenido ocasión De compartir con todos ellos Muy curioso Porque la mayor parte Tú has subido a la azotea De la cámara de comercio Digo que la mayor parte No eran sevillanos Son gente que vive en Sevilla Que se enamoró de la ciudad Y se quedó Sí Hace 10 años Hace 40 Muchos has cremeño He conocido a varios Sí Que vivieron aquí Gerezanos Entonces yo he subido A la azotea De la cámara de comercio No sé cuánta gente Tendrá ese privilegio Y tiene una vista Sobre la parte alta De la catedral Absolutamente espectacular Porque da a esta Bueno mirad Que vista de la Que vista nocturna De la Giralda Que maravilla Ahí está el palacio Episcopal De Sevilla Que también es bien bonito Vamos Todo es un monumento En fin Que vamos allá Para el hotel Yo estoy un poco cansado Porque se me han acumulado Los viajes No olvides que yo ayer A esta hora Estaba llegando de Inglaterra Y hoy madrugón No me quedan muchas energías Pero bueno Las pocas que te queden Hay que aprovecharlas Nada Mañana vamos a ir al Creo que nos llevan Al hospital de los cinco agarines No Nos llevan al hospital de la caridad Al hospital de la caridad Pero me ha dicho Ya me ha anticipado Guillermo Que no vamos a poder grabar Así que grabaremos otra cosa Pero nos despediremos Aunque sea en modo Garín Cuando Garín va en el tren ¿Qué es? ¿Garín qué? Ferroviario Garín ferroviario Eso Pues eso Ya mañana nos despedimos Porque a mí ya no me queda energía Ni para grabar Viajar con Alberto Garín Significa pegarse el madrugón Entonces me ha hecho pegarme el madrugón Que mirad Ni siquiera ha amanecido del todo Todavía en Sevilla Alberto no te escondas Que me has hecho pegarme la madrugá Para verme Verme así Cafetería de campanas No están abiertos ni los bares Alberto Déjate Déjate Bombos Coño Mira Se tiene buena pinta Podríamos apretarnos un café ahí Alberto Garín ¿Qué quieres? Pero ¿qué día? ¿Dónde diablos quieres ir? A la calle San Eloy ¿Para qué quieres ir a la calle San Eloy? No sé Han dicho que voy a la calle San Eloy Obedientemente Me tienes Voy a la calle San Eloy En pie desde las 7 Y además muerto de sueño Porque ayer Guillermo Alejandro Y Manuel Nos tuvieron hasta qué hora era? Hasta la una y media Hasta la una y media de la mañana Yo no traslochaba Pero nochaba en la calle Quiero decir Desde hace mucho tiempo Y Y nada Hoy por la mañana Alberto se ha empeñado en madrugar Y estamos sin desalunar Ahí viene Guillermo ¿Dónde está Guillermo? Ahí mira Como hecho Como una lechuga fresca Es que los sevillanos Están hechos de otra pasta A nosotros A mí por lo menos Lo de salir por la noche Me sienta mal Guillermo No puede ser Esto es un madrugón indigente Alberto Bueno, unas palmitas Es que palmitas, ¿no? No lo oyes Ay, 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 ay Pero ahí puede chale tú Pero mira Guillermo Qué bien lo hace Mira Guillermo Es que Guillermo es de aquí Claro Entonces Lleva el ritmo Yo no Tú no puedes En Segovia no tenemos ritmo No tenéis ritmo Pero un poquito, ¿no? Nada Ahí, ahí, ahí Absolutamente nada Ni por esas Ya hemos llegado a nuestro destino Ahí está la Real Maestranza de Artillería Que la tienen obras Porque le van a hacer un museo a Alberto Garín El Real Museo de la Garinidad Y aquí es donde la venimos ¿Ves? ¿Cómo se llama esto? Hospital de la Caridad, ¿no? Guillermo Hospital de la Caridad, ¿no? El hospital Ahí está en la iglesia de San Jorge Ah, vale, vale ¿Dónde está el hospital? El hospital aquí Ahí sí es el hospital Y aquí la iglesia de San Jorge Y ahí la Torre de la Plata La Torre de la Plata, efectivamente Que esa es mucho más antigua Bien, aquí está Garín Oye Alberto Dime ¿Qué te parece? Impresiones Aquí empezando a disfrutarla Garino impresiones Empezando a disfrutarla Preciosa, ¿eh? Una fachada retablo Y las imágenes en azulejería Fantástico Fachada retablo Y las imágenes en azulejería Maravilloso Porque Alberto ya ha dicho Todo lo que tenía que decir Bueno Voy a mostraroslo Nos han llevado a desayunar Al sitio este Y Alberto ha desayunado A las sevillanas Es decir, un crogasano Y un colacao Por supuesto Y además estamos dando palmas Para acelerarlo Porque nos hemos tomado Unas palmitas Nos hemos tocado Unas palmitas allí Ese es San Fernando, ¿no? Ese parece San Fernando Sí Claro, es que aquí Aquí los sevillanos Se llaman mucho como yo Yo podría ser sevillano Guillermo, piénsalo Totalmente Mira 100% Bueno, pues lo que no vamos a poder hacer Es pasar Muy bien No vamos a poder pasar Porque no nos dejan grabar Vamos a poder pasar nosotros Pero Resulta que No se puede grabar en su interior Así que nada Os privaré de ese gusto De ver La iglesia de San Jorge Por dentro No sé si es que le tiene miedo La cámara Que va a robar el alma Las imágenes O algo así O a los muros Podrías insertar fotos Pero vamos Hermanda de San... ¿Cómo se llama la hermandad esta? Hermanda de la Santa Caridad Hermanda de la Santa Caridad Lo suyo es que dejasis grabar No pasa nada En serio En la cámara no hace nada No produce daños irreparables A las pinturas Ni nada Así que vamos a echarle un vistazo Y os lo tendremos que contar Os tendréis que fiar De lo que os digamos Pero vamos Yo estoy seguro que si Así vienen a verlo en directo Así venís a verlo en directo Esa es la ventaja Eso sí Pero no os traguéis la cámara Porque no vais a poderlo grabar A cambio A cambio Como toda una cosa tiene la otra Es que solo lo conocen Quienes pasan dentro Nada más O algún enchufadillo De la cofradía Que le dejan grabar Que no es mi caso Policia del canal Toma nota que estoy grabando De estrangis Lo digo para que Eleves La queja Formal A la dirección de e-mail Que te voy a dar ahora Contralarevolucionfrancesa Arroba gmail.com Los días Y os explicas Que he grabado aquí De manera De manera Ilegal Este es el El retablo De la iglesia de San Jorge Bueno Esta iglesia es espectacular Chicos No me he podido resistir A mostrarosla Porque es una Maravilla Alberto Garín Que está Fascinado Lo tenéis ahí Miradle Está haciendo fotografías También se está saltando También se está saltando esto Bueno creo que aparece alguien por ahí Voy a hacer como si Estuviese mirando la cámara Por si ha pillado De polvo O algo así Es que ha llenado esto de tumbas Bueno aquí hay dos cuadros Que seguramente Recordaréis De vuestros años en el instituto Los cuadros de la escuela sevillana Finales del siglo XVII Uno es Fines Gloria Mundi Así acaban Así finalizan las glórias del mundo Y otro es Inictu Oculi Pues bien Estar en esta iglesia Tenéis uno de ellos Inictu Oculi En un abrir Cerrar de ojos Y ya sabéis lo que significan La vida dura Esto Y se va En esto Y el otro es Sobre un tema Muy similar Por no decir el mismo Así terminan las glorias del mundo Es una cosa Muy Pero que muy sevillana Y En esta fase final Ya del Barroco Seguramente lo recordaréis Por Ya digo Los libros de historia del arte Bueno Pues vamos a preguntar a Alberto A ver que le parece Que le parece esto Está fascinado Haciendo fotografías Lo de El policía del canal También puede denunciar a Alberto Por las fotos Ahí lo tenéis ¿Cómo estás Alberto? Asombrado ¿Qué te parece? Sin palabras Sin palabras Es brutal Es brutal El punto que estamos exponiéndonos A que el policía del canal Nos denuncie Por Por grabar aquí Pero es que esto lo teníais que ver Esos dos cuadros que hay en la entrada El de Inictu Oculi Y el de Finis Gloria Mundi Estos son muy de libro De Las postrimerías Efectivamente Son muy de libro De Historia del arte Yo me lo conozco a todo el mundo Eso como se le llamaba Le daban en llamar Tenebrismo sevillano ¿No? Vale Te lo acepto Te lo acepto No llega a tener ese grado De espantismo Pero Te lo acepto Y por lo demás El retablo que me dices Es de Porque el retablo Es espectacular Aquí hay un motivo Muy querido En Sierra de Historias Que es la columna Solomónica Bueno ahí tienes todas De todos los tipos Porque tienes solomónicas Tienes historiadas Es espectacular O sea Es bestial La riqueza Que tienen aquí Un buen púlpito Esto es el recolmo De la contrarreforma Sí porque claro Aquí Entras A extasiarte En la belleza Y a partir de ahí Las historias Te van contando O sea Podrías pasarte El día entero Tratando de entender Cada historia Que te están compartiendo No dejan ni un espacio Sin colocar Sin utilizar como soporte Los niños de tablitos Que hay aquí Y es una iglesia De pequeño tamaño No penséis que es muy grande Quizá la cámara Y es un hospital Para pobres Y es un hospital Para pobres Esto está En este hospital De la caridad Que os hemos dicho antes Yo creo que ya he puesto Así como total El policía del canal Nos va a denunciar A mí Alberto Ya sabéis Se denuncia La denuncia Es a la Contralareuncionfrancesa Arroba Jamail.com Pero le tenéis que enviar Junto la denuncia La El justificante De reserva Del libro Es como aceptan Las denunciaciones O abierto Eso Bueno Alberto Está totalmente Flipado Emocionado Porque hacía tiempo Que no veía una cosa tan bonita Reconocen Sí Me reconozco Y Alberto es un Es como le pasa Como a mí Somos adictos a la belleza Está haciendo fotografías De todo Pero es que además Si lo piensas Tú lo que vas a decir Somos adictos a la belleza Adictos a la belleza Entonces en un hospital En un hospital de pobres Tú le das la posibilidad A la gente más humilde De disfrutar de la belleza Eso Así nace Un paseo por la sierra Con esta Con el móvil de Garín Haciendo fotos a las cosas Lo que me ha pedido Alberto Es que le tome unos planos Con esta cámara de vídeo Y apuesto ya que el policía Del canal nos va a anunciar Bueno pues ya vayamos Hasta el final Para su Yo creo que te daría Para un sierra ¿Eh Alberto? ¿No te da? Sí, pero ya vamos a empezar Con un paseo Para un sierra Esta iglesia y el hospital Se montó Se fundó Como bien poner esa placa Sobre los Las antiguas Atalazanas de Sevilla En las que De las que Garín Está sacando mucho partido Lo veis ahí En mitad de un jardincito Bueno Alberto Te veo completamente Alucinado con este edificio ¿Qué pasa? Ha sido espectacular ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Ha sido tan sorprendente ¿Pero qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que estás viendo Alberto? Bueno, el problema está En que cuando Uno ve el retablo De Rondán en los libros Ve el retablo Pero no lo ve en su conjunto Sí Entonces sí Rondán es un escultor Es espectacular Con una mano increíble Tienes en tu descendimiento Puedes entrar en todos los detalles Pero claro Es una pieza aislada Y una pieza que Formaba parte De ese conjunto de la iglesia Cuando ves la iglesia En su conjunto Que además Con las interacciones Que ha podido sufrir Y demás En esencia Guarda el programa Iconográfico inicial El programa iconográfico Es Un Alegato a favor De la reforma católica Es un alegato A favor de la reforma Sí, sí Totalmente Desde que entras Hasta que te vas Eso es Desde que entras Hasta que te vas Por si no se había quedado claro Os lo voy a explicar Con dibujitos Es esa entrada humilde Que te lleva Hacia un templo De belleza exuberante Pero claro Entras de una forma humilde Descubres la belleza exuberante Esto es estar En el seno De la verdadera iglesia Esta es la verdad Locus veritatis Ponían encima del púlpito El lugar de la verdad Eso es Yo te voy a explicar Cuál es la verdad Que nos distraigáis A partir de ahí Te va explicando Todas las acciones Que tienes que hacer Con los menesterosos ¿Vale? O sea Que es lo que realmente Esperamos de buen cristiano Que tiene que hacer Con sus hermanos Más humildes ¿Vale? Entonces todo el cuidado Toda la atención Hasta el entierro final Y antes de irse Inictuoculi Y que sepas Que esto es visto y no visto Eso es Y de todas maneras Es un efecto Cuando sales Acuérdate que Cuando te mueres No hay nada más No hay nada más A no ser Que tengas su alma salvada Exacto Que te hayas salvado Pero que si te haces protestante Ya sabes lo que te espera Y estás condenado Condenadísimo Sí ¿Lo que te va a pasar aquí? Posiblemente Posiblemente después de hoy Después de hoy Después de hoy me di cuenta Que sí Esto ya Bueno Igual este De verdad El hospital de la caridad Yo no lo había visto Nunca por dentro Conocía esas obras Creo que como todo el mundo Pero es de una belleza Inexplicable La iglesia Pero es que Todo lo que hay En torno al hospital Por cierto Esto sigue siendo un hospital Aquí siguen Acogiendo a A pobres A gente que lo necesita Hay patios A ver si os muestro El que hay junto a este Y esto está aquí Pues desde el siglo XVII Sobre esto Se hizo sobre las antiguas Atarazanas Y tiene un pequeño museito A ver si puedo pasar Con la cámara Bueno policía del canal Ver rellegando la nueva denuncia Porque voy a meterme Además en el museo Aquí tenéis el otro De los patios Y aquí hay un recordatorio Para todo el que pase por aquí Nadie pose por aquí Sin saludar a María Y decirle con amor No me olvides Madre mía Así que todos los que vienen Por aquí lo hacen Alberto lo acaba de hacer De hecho Este es el otro De los patios Como veis Todos son De una belleza extraordinaria Alberto está Que no para De hacer fotografías Como es normal Y aquí está El museito Que tienen Que claro Uno se encuentra Desde una placa Del siglo XIII Hasta cuadros Del siglo XIX Vamos a pasar a verlo Esta placa Alberto Es del año 1252 Da testimonio De Alfonso Alfonso X Obviamente Aquí todavía no le llamaban El sabio Por lo tanto No pone el sabio Pero si nos fijamos Aquí abajo pone Rex Is Is Con la Y Con Y Is Panorum Rey de los españoles Esto significa Que ya por entonces Se utilizaba el término Españoles Sí O sea Se reconocieron A los habitantes del lugar Como españoles No tenían Una connotación política Pero sí geográfica Y ellos se reconocieron A sí mismo Como españoles Bueno El museo está muy bien Hay alguna obra Que llama la atención Esa de ahí Por ejemplo El caballero y la muerte Esta es magnífica Fantástica Esta es una obra La obra de Pedro de Camprovín Del siglo XVII Y en fin El brillo es un poco Tradicionero Pero os podéis hacer Una idea Del contenido Tenemos también aquí A Isabel II La de los tristes destinos Sí hombre Y tenemos otro aquí Que este es Constantino El emperador ¿Es Constantino? Sí Es Constantino Lo pone ahí Viendo la cruz Efectivamente Convirtiéndose Justo en el momento Antes de la batalla Del puente Milvio Antes de la batalla Del puente Milvio Justo en el momento De la conversión Que nunca es tarde Si queréis convertiros Bien Esto es una joya Escondida en Sevilla Yo que habré venido a Sevilla No miento Cientos de veces Nunca había entrado aquí Y bueno Es por supuesto Una entidad privada Naturalmente Pero admite visitas Y tiene incluso Una tiendecita A la entrada Alberto Que venía con intención De hacer un paseo Va a terminar haciendo Un sierras Posiblemente Entre otras cosas Porque yo aquí Con la cámara Con esta cámara Le he grabado Unos recursos Muy ricos Estamos destrozados Chicos Y ya No, no estamos destrozados Yo estoy destrozado O sea, no está destrozado Porque es un hombre débil Débil Nos acostamos allá A la hora y media Macho Pues como si hubiera Que no haber dormido De andar todo el día De aquí para allá Menudo ritmo Tienen los sevillanos No os podéis imaginar Lo que pasa es que Alberto Viene santificado Por La visita al hospital Por la visita Al hospital de la caridad Bueno, ha sido espectacular En la mañana Vengo santificado Vengo santificado Vengo consciente De que dada mi escasa Por no decir nula fe Estoy condenado A no disfrutar de ese paraíso Que es del hospital de la caridad Porque claro El hospital de la caridad Es el reflejo De que va a ser el paraíso Sí Pues tú y yo vamos a estar ahí Estamos condenados Bueno Todavía no se sabe Todavía nos podemos convertir Tú hueles mucha azúcar Igual si Mónica Si Mónica hace Su magia Su labor pastoral Los convertimos Bueno, ha sido espectacular Que día Ni 24 horas Ni 24 horas Nos han dejado Nos han dejado al dados A ti te han dejado al dado A ti también A ti también Reconócelo No, no, no Yo podría seguir ahora Yo ahora que me devuelan Al centro de Sevilla Escuchad Han sido 24 horas muy intensas Tanto Guillermo como Manuel Se han comportado Como genuinos anfitriones Bueno, cuando se unió Alejandro Fue todavía más Luego ya se unió Alejandro Fue lo más Y saludamos a Julián Un contraescucha que conocimos Debía ser ya como medianoche Sí, más o menos No sé qué era ser ya tarde En el Tremendo Que es una cervecería típica Que Fernando quiere destrozar No, quiero turistizar No, quiere turistizar Un sitio donde está lleno siempre de turistas No, pero turistas Pero bueno, Julián Fue un placer con usted Es clave Pero es que ahora les vende las calles baratas A ver Es así Es el Tremendo Aquí te da exactamente igual No te gusta la cerveza No tomaste Tomó agua con gas en el Tremendo Sevillanos Este señor Fue el Tremendo tomar agua con gas No voy a tomar cerveza A mí no me gusta la cerveza He tomado cuatro cervezas en mi vida Dos de ellas en el Tremendo noche ¿Tú te tomaste una? ¿Tú te tomaste una? ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos cervezas? Cuando esperábamos a Julián Nos regalaron la cerveza Sí, pero a cambio A cambio Quillé Mohamed Quillé Mohamed esa ¿Y el bacalaíto no probaste? El bacalaíto también, sí Estaba muy rico Porque tienen bacalao Unas bolsas de patatas fritas Eso por ejemplo Hay que cambiarlo Eso de que te lo habrá Al contrario Maravilloso Fantástico Ahí te abren la bolsa Lo bestia Y venga A comer patatas Bueno Que el madrugón de hoy La traslocha ayer La contrahistoria El paseo Todo Si es que ha sido de locura Desde ayer por la mañana Alberto Ha sido dos días de locura Ha sido Sevilla en Vena Sevilla en Vena Nunca mejor dicho Pero tú recomendarías O no recomendarías Hombre Hombre Yo me quedaría Me quedaría Que se yo Un par de meses Pero para qué Para ir al gran poder Bueno Para empezar Para irme tranquilamente A la caridad A pasar el día entero O un par de días No importa O sea Eso no se puede ver Pero no querrías ver La imagen de Santa María Santísima Del mayor dolor y traspaso También Pero la caridad no se ve La caridad hay que vivirla La caridad hay que estar ahí ¿Cómo que hay que vivirla? Hay que sentirla Esa iglesia hay que sentirla entera Eso no basta con Aquí llego Lo miro Y no me voy No, no, no Así no funciona Así no funciona Fernando Tú la has sentido Hombre Yo te he sacado Sintiéndola ¿Se le veía? Ahí sientiéndose Siéntelo, siéntelo Sí, sí Ha sido Bueno, pues eso Ha sido un viaje agotador Pero merece la pena Todas las veces Que venimos a Sevilla Nos cansamos de decir Que tenéis que venir por aquí Porque En fin No hay dos No hay dos como esta Es imposible Encontrar una ciudad No solo desde el punto de vista físico Que tiene una monumentalidad Que eso es indiscutible Sino humano El elemento humano de Sevilla Es único Los sevillanos Están hechos de otra pasta Por cierto Que hemos agradecido Los buenos opiniones Que han sido Alejandro, Manuel y Guillermo Inma Inma también Cierto Y Marta Se llama Marta Marta, sí Ha sido también un encanto Todos Es que nos han tratado Como auténticos marqueses Bueno Pero hemos venido a hacer una contrahistoria No lo olvidemos Una contrahistoria Que estará este viernes En antena Sobre la ciudad de Sevilla Que andaban un poco acojonadillos En la comida Pero salieron encantados Ajá Porque dijimos Vamos a ser un poco críticos ¿Te acuerdas? Y fuimos críticos Y fuimos críticos Vamos a ser un poquillo críticos Y dijeron Bueno, cuidado A ver lo que tal No vaya a ser que la gente se enfade No, no se enfade Al contrario Es más No recibimos más que felicitaciones Al terminar el programa Y eso Y eso que estuvieron duros en las preguntas Bastante duros O sea, no aceptaron Sin malo que contábamos Efectivamente Entonces abrieron un buen debate Así que nada Nos vamos a pillar el tren De vuelta a Madrid Bueno Alberto tiene además Una vez llega a Tocha Se tiene que ir a Chamartín Y pillar el tren a Segovia Eso es Tienes un doblete El triplete con el cercanías No, no es cercanías Ah, bueno, sí El triplete con cercanías A Tocha a Chamartín Tienes un triplete ferroviario Eso es Hoy vas a ser garín ferroviario En sentido estricto Pero a tope, a tope Hoy garín ferroviario Sin condiciones Ningunas ¿A cambio de las últimas Ustedes llevan sus sierras? A cambio me llevo un sierras ¿Cuándo va a estar el sierras? Este, no Este, este La calidad Hay que reposarle Hay que reposarle ¿Por? Hay que reposarle Hay que mirar bien Todo lo que hemos fotografiado Aquí en esta cámara Van recursos Hay que reposarle Tranquilamente Esto hay que saborearlo bien Esto no se puede sacar así De repente sin más Bueno, pues nada En fin, que para el sierras Y el paseos Pues venga sin paseos Porque como se va a quedar Tienen sierras Bueno, pues para el sierras Todavía tendréis que esperar un poco Tenemos buenos campos ahí Tenemos los campos maravillosos Los campos del Guadalquivir Eso es Una vega Indecentemente Fertilísima Indecentemente 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 Imagínate que tuvierais esto En Vegas de Matut No sería Vegas de Matut No sería Vegas de Matut Efectivamente Sería Sevilla Empezamos este viaje Aquí en la cafetería Del tren Alberto Bueno, toma Menudo cruce Alberto Estoy tomando un cortado Sí, porque es que se ha ido al baño Y antes de ir al baño Me dice Pídeme Desde el cuarto de baño Me dice Pídeme un Colacao Pero no he tenido un cortao Y he venido Y digo Pues ya me ha extrañado Digo Será que está muy cansado Este Alberto De cómo nos han tratado De bien En Segovia En Sevilla De Trasnoche Y de Malbogón Y entonces Pues bueno Pero bueno Se está tomando el cortadito Miradle Pero ya está recuperado Pues nada Yo no, no Yo no necesitaba beber agua Yo soy De beberme un litro de agua Por la mañana Y claro Esta mañana nada Así que Porque hemos salido prontísimo Al hotel No habían abierto Ni el desayuno Para que os hagáis una idea Bueno pues con esto Ya terminamos Bueno se ha metido Se ha metido Entre pecho y espalda En el desayuno Un bocadillo de jamón No, no Tostada de jamón Lo que pasa es que Me han puesto bocadillo Pero he dejado la otra parte No veas que bocadillo se ha metido Es que pido una tostada Y me pongo un bocadillo Sí, sí, sí No, no, a ver Dejadme Aunque es tostada No, no, se ha comido Se ha comido el bocadillo A Ricky se ha costado El jamón con Yo soy muy jamonero Tío Me gusta mucho Para que luego digan Que si soy vegetariano No sé qué polladas Se ha comido el bocadillo Bueno a ver Escuchadme Que con esto ya terminamos Aquí el video chico Sí Ya con esto se acaba Pues no podemos más Ha sido largo además Este video Ha sido un reportaje Completo De la Garinidad En Sevilla Hasta nuestro próximo viaje En cuánto, en 6 días ¿Cuándo? Ah bueno sí La semana que viene Estamos ya Es que eso ya son palabras mayores Porque vamos a Turquía Y ahí ya sabéis Acordaos lo que pasó El año pasado en Jerusalén Que No sé cuántos videos Me salieron Un montón Al final El video definitivo El total Fueron dos horas y media Ahora con un largometraje Y ahí es donde Villanueva Va a saber lo que es madrugar Ahí es donde yo aprendo Con lo que es madrugar Bueno espero que en este viaje Piensa que nos están viendo Muchos Que van a ir Pues que Tomen conciencia Tomen conciencia Que hay que empezar la jornada A las 5 de la mañana De lo que va a haber Sí, sí, sí De pensarlo Bueno Pero me dará tiempo a dormir De aquí al próximo jueves Que es cuando salimos Pues nada La Vega ahora se está llenando De placas solares Como se puede España se está llenando De placas solares Toda España se está llenando De placas solares Efectivamente Y en ciertas zonas Tampoco pasa nada Porque no había producción De nada Pero esta es una Vega fértil Lo que significa Que es un buen negocio La placa solar Lo que significa Que es un gran negocio Efectivamente Bueno pues aquí terminamos Este reportaje de Sevilla Que sirve de cebo Además Para que escuchéis La contradistoria De esta semana Sobre Sevilla ¿Cómo la vamos a titular? Capital del mundo Yo creo que Capital del mundo Es lo que querían ellos A los sevillanos les gustaría A los sevillanos les gustaría gusto Lo que querían ellos Sí Claro A los sevillanos les encantaría Y a ti creo que en el fondo Te apetece Como título provocativo Me mola, me pone y me motiva Sí Completamente Pues ya está Bueno ya todavía no lo he decidido Pero ya lo veréis Es sobre Sevilla Así que sevillanos Los que no pudisteis venir Que sois muchos Porque era un delito privado Que organizó Ibercaja Banca privada Banca privada Efectivamente Pues si no podía No estaba abierto al público En cambio para la La contradistoria La podrá escuchar cualquiera Venga despídete Alberto Yo soy Alberto Garín Hasta que me despido He hecho un gesto amable de despedida Con una canción Despídete con una canción ¿No? No, no Vela un poco No, yo sigo teniendo dignidad Un poquito Así haces así Pan, 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 pan ¿No? Nos damos un baile aquí en la cafetería del tren Imagínate Nos echan, nos bajan en Córdoba No me lo imagino No te lo imaginas Bueno Cuidaros mucho Nos vemos Pero ya Eso sí El siguiente vídeo Que haremos juntos Será en Turquía La primavera